Hace algunos días estábamos indignados con el mal comportamiento de colombianos en el Mundial de Rusia. Hoy estoy indignado con un periodista holandés que ha dicho que todos los colombianos que están allá, están allá gracias al dinero de la coca y de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Señor, no todos los colombianos vivimos de la droga. Así como tampoco todos los holandeses meten marihuana a pesar de que los estudios digan que sí. No desconocemos la historia, aquí existió Pablo Emilio Escobar Gaviria. Así como en Holanda existió la banda de los padrinos. Tenemos problemas sociales y no los desconocemos, así como tampoco desconocemos la cantidad de muertos que lleva la mafia neerlandesa. Yo no soy de donde es Pablo Emilio Escobar, yo soy de donde es Falcao, de donde es James, de donde es el Pío Valderrama, de donde es el Tino Asprilla, de Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, de donde es Carlos Vives, de donde es Shakira, de donde es Sofía Vergara, de donde es Silvia Cherasi, de donde es Garrentería, de allá es donde yo soy, señor. De donde es Juanes, de donde es J Balvin, de donde es Katherine Ibargüen, Mariana Pajón, Nairo Quintana. Aquí lo que hay es personajes buenos, sino que usted se fija en los malos. Usted se ve que tiene unos gustos bastante maradonísticos, señor. Aquí hay gente que trabaja, lucha por sus sueños, ahorró y fue al mundial con su propia plata.